Yo estoy tan emocionada, no les puedo explicar, no puedo creer que estemos acá 20 años después. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo puede ser? ¿No soltamos? ¿Quién pudo venir hace 20 años aquel? ¿Y quién es el que hoy dice, hoy es mi revancha, yo no pude? Bueno, yo les prometo que preparamos un show único, que estamos todos muy emocionados de por fin estar acá tocando en casa. Realmente venimos de ir a todos lados y nada nos emocionaba como estar esta noche hoy acá. Así que primero agradecerles a todos esa recepción que tuvo el show y las ganas de encontrarnos. Y después pedirles que canten con nosotros porque esto es una fiesta para ustedes y para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!